En cierta época, en Europa, se desató una peste tan espantosa, que aniquiló casi la mitad de la población. Peste conocida como el cólera morbus, o peste del vómito negro. No dejó de invadir nuestros pueblos de América. En Europa era tal la desolación, que no había tiempo de cargar los cadáveres para darles sepultura, y menos cumplir los oficios religiosos, por lo que se abrían grandes fosas colectivas. Allí eran arrojados por esclavos en el cortejo más popular, la carreta. Según comentarios, algunas víctimas lograban sobrevivir al espanto de la petrificación intestinal, y salían de las enormes fosas, caminando sin saber hacia dónde, sin rumbo fijo, creando una atmósfera de espanto, así como aquellos que moribundos solicitaban auxilio. El sonido de la carreta se fue grabando en la mente de todos los habitantes. El ruido de sus ruedas representaba a la muerte. El carretero buscaba cadáveres, y posteriormente a la peste. La gente seguía oyendo esas ruedas, ese ruido fatídico. Esto naturalmente fue creando la leyenda del carretón, del extraño vehículo, del extraño sonido, buscando los próximos a morir. En nuestro país existen recuerdos terribles del cólera morbus, tan terribles que también quedó el recuerdo de la leyenda, el espanto de la carreta, que acentuaba su tránsito desde la antigua plaza La Trinidad, hoy Panteón Nacional, finalizando en la plaza La Candelaria. ¡Gracias! Panteón顯ica ¡Gracias! A favor de la antigua ilusasín, arrancó desde el phanteor, el cabecón de la final, favorosa misión. Va despertando a toda la ciudad Con su ruido atronador Va de aquí a allá, desde más allá Buscando quién es el próximo a morir Corre, reza, te agarra el carretón Corre, reza Corre, reza, te agarra el carretón Corre, reza No viene arrastrando, bestias trofeos es que Con sus cascos destrozan las calles Echando chispas, rodando mar A la fosa común Va despertando a toda la ciudad Con su ruido atronador Va de aquí a allá, desde más allá Buscando quién es el próximo a morir Corre, reza Te agarra el carretón Corre, reza Corre, reza Te agarra el carretón Corre, reza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!